y la luz clarita nada más para hacerte un coro tú te quitas la lencería que tienes puesta y te comelo ame la luz clarita nada más para hacerte un coro tú te quitas la lencería que tienes puesta y te comelo buenas tardes mi gente un poquito ronco mi gente un poco agripado pero aquí estamos con las informaciones de Zozobrita Music señores muchos se preguntan que por qué Lápiz Consciente sigue apoyando al pote que pasa con Lápiz Consciente que desbarató el arme pero no apoya a ninguno y hay con algunos que no se lleva bien ejemplo Mandrake pero sí con el pote Lápiz en una ocasión dijo prometió que iba a ser millonario al pote señores pero siempre queda la duda y la pregunta del por qué bueno señores resulta resulta que el pote atención el pote todavía sigue bajo la firma de Lápiz Music para el lápiz el pote es el artista urbano del arme que más promete o sea cuando existía el arme actualmente el pote también se está preparando para trabajar a niveles internacionales así como el lápiz el pote el lápiz está anunciando la nueva producción la primera producción discográfica del pote titulada estilo con filo ya que que les digo señores de verdad mucho éxito para el pote lo que viene su producción contará con déjame ver déjame ver con 13 temas entre ellos colaboración con negro HP y el mismo lápiz consciente y extremos y demás el pote con un estilo muy peculiar diferente señora muchos se ponen de su urbano todavía no le ha llegado el turno pero le va a llegar lápiz no está adivinando así que estas son las razones de por qué el lápiz sigue apoyando el pote es que el pote sigue bajo la firma del lápiz consciente y también el pote y el lápiz son amigos hace muchos años señores o sea lápiz también se siente como con ese compromiso de tengo que pegar el pote tengo que ayudar el pote ya que el pote es amigo mío hace muchos años creo en su talento y creo en él estas son las informaciones de Sosobrita Music señores sígueme en Instagram arroba Sosobrita Music Radio suscríbete a mi canal de YouTube Sosobrita Music Radio para que te mantengas activo con las informaciones que pasa en el género urbano tanto nacional como internacional vamos allá pa 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 pa